Una noche de abril, tenemos a los peleles, un poco nerviosos por ir contra simplemente el campeón. Aquí tenemos a David, el peor de la liga. Un saludo amistoso a la gente. Aquí viene Gama, la estrella pelele. ¿Quién es? ¿Y el tesorado? Bueno, me grabaste hasta la goma. ¡Que te vaya, carajo!